Te toco la cocoya Si tienes la regla pues a mi no me interesa Sabes que toda que chunquera es su mayonesa Quítate algo de más que yo te voy a dar En la noche y en la mañana vamos a forricar Te toco la cocoya Así que vamos pa'l París En caledura mami, dame mi la bola Donde perreo un tenso siempre me caliento Te toco la cocoya Así que vamos pa'l París En caledura mami, dame mi la bola Con tu perreo un tenso siempre me caliento Te andé Con tu cocoya arrasada del color de una guayaba Mi huevo gotaba con echando una mirada Si nos vamos para el baño tiraré mi jabón Y si me lo recoge gozaré a mi cojón Como por olvidar el día que besé tu miel Era un poco peludo, olía sin peser Amargo, sudado y un poco sagado Fue la mejor cosa que yo en mi vida he probado Te toco la cocoya Así que vamos pa'l París En caledura mami, dame mi la bola Con tu perreo un tenso siempre me caliento Leoproduction ¿Quién le dio pinto? 500 copias en el cajuano ¿Quién le dio? ¿Quién le dio?